El movimiento feminista hasta ahora instituido es inadecuado. Mujeres, si queréis daros cuenta, os encontráis en las vísperas de un trastorno psicológico devastador, todas vuestras ilusiones domesticadas deben ser reveladas. Las mentiras creídas durante siglos deben ser erradicadas. ¿Estáis preparadas para el dolor? No hay punto medio. Ningún escarbar en la superficie de un montón de tradición basura provocará la reforma. El único método es la demolición absoluta. Dejad de colocar vuestra confianza en la legislación económica y la educación uniformada. Están pasando por alto la realidad. Carreras profesionales y comerciales se están abriendo para vosotras. ¿Es eso todo lo que queréis? Y si honestamente deseáis ser valoradas sin prejuicios, sed valientes y rechazad desde el principio esa patética guerra sin sentido que grita la mujer es igual al hombre porque no lo es. El hombre que viva una vida en la que sus actividades se ajusten a un código social en donde sea protectorado del elemento femenino ya no será masculino. La mujer que se adapte a una valoración teórica de su sexo como una impersonalidad relativa ya no será femenina. Terminad de mirar a los hombres para averiguar lo que no son. Buscad dentro de vosotras para averiguar lo que sois. Tal como las condiciones están hasta ahora constituidas, tenéis la opción entre parasitismo y prostitución o negación. Hombres y mujeres son enemigos, con la enemistad del explotado para el parásito, del parásito para el explotado. Actualmente estáis a merced de la ventaja que cada uno pueda extraer de la dependencia sexual del otro. El único momento en donde los intereses de ambos sexos se funden es en el enlace sexual. La primera ilusión que habría que demoler para vuestro propio interés es la división entre dos clases de mujeres, la amante y la madre. Toda mujer bien equilibrada y desarrollada sabe que esto no es cierto. La naturaleza ha dotado a la mujer con la facultad para expresarse a través de todas sus funciones. No hay restricciones para la mujer que esté tan incompletamente evolucionada como para carecer de conciencia sobre su propia sexualidad. Se demostrará una influencia restrictiva en la expansión temperamental de las próximas generaciones. La mujer que sea una amante pobre será una madre incompetente, de inferior mentalidad, y gozará de una inadecuada aprehensión a la vida. Para obtener resultados debéis hacer sacrificios. Y el primer y gran sacrificio que hay que hacer es el de vuestra propia virtud. El valor ficticio de una mujer se identifica con su pureza física, fácilmente esperable, volviéndola aletargada en la adquisición de méritos intrínsecos de carácter por los cuales podría obtener un valor concreto. Por lo tanto, la primera ley autoimpuesta por el sexo femenino como protección frente al hombre como vigilante de la virtud, principal instrumento de sometimiento, debe ser la absoluta destrucción quirúrgica de la virginidad para toda la población femenina durante la pubertad. El valor del hombre se determina completamente según su utilidad o interés para la comunidad. El valor de la mujer depende completamente de su suerte, su éxito o su fracaso en el intento de atraer a un hombre para que asuma de por vida la responsabilidad ante ella. Las ventajas del matrimonio son ridículamente amplias en comparación con todos los otros tipos de acuerdos. En tiempos modernos, una mujer puede aceptar de un hombre un sustento escandalosamente lujoso, sin ningún tipo de retorno ni siquiera descendencia, como una ofrenda a cambio de su virginidad. La mujer que no tuvo éxito en conseguir esa ventajosa ganga, está privada de su libertad cualquier reacción ante los estímulos vitales y totalmente excluida de la maternidad. Toda mujer tiene el derecho de ser madre. Toda mujer de inteligencia superior debería darse cuenta de que todos los miembros de su mismo sexo, incluso los inadecuados o degenerados, tienen la misma responsabilidad en producir hijos. Cada hijo de una mujer superior debería ser el resultado de un periodo de vida con pleno desarrollo psíquico, sin necesidad de la incómoda obligación de prolongar una adianza posiblemente agotada, espontáneamente adaptada al principio, para la creación de una nueva vida y sin la obligación de un armonioso equilibrio entre dos partes que siguen sus líneas individuales de evolución personal. Por la armonía de la raza, cada individuo debería ser la expresión de una fácil y amplia interpretación de los temperamentos masculinos y femeninos, libres de estrés. La mujer debe hacerse más responsable por sus hijos que el hombre. La mujer debe destruir dentro de sí el deseo de ser amada, la noción de que es un insulto personal cuando un hombre transfiere su atención hacia otra mujer, el deseo de la cómoda protección en lugar de una inteligente curiosidad y coraje para entender y resistir a las presiones de la vida. El sexo o el supuesto amor deben ser reducidos a su elemento inicial, honor, dolor, sentimentalismo, orgullo y, en consecuencia, inseguridad deben ser erradicados de una relación. Para su felicidad la mujer debe conservar su aparente fragilidad combinada con una voluntad indómita, irreductible, coraje y abundante salud como resultado de una mente saludable. Otra gran ilusión por la que las mujeres deben utilizar toda su introspección, intuición e imprecisa valentía en destruir, por el bien de su autoestima, es la impureza del sexo. Una revelación que desafía la superstición y demuestre que no hay nada impuro en el sexo, excepto en una actitud mental hacia él. Constituirá una regeneración social incalculable y más amplia de la que nuestra generación pudiera imaginar.